Ya vimos lo que es la pendiente de una recta y las consideraciones que hay que tener presente ya hablamos también de la ecuación de una recta y cómo se trabaja ahora, basado en la pendiente de una recta, qué consideraciones debemos tener presente cuando la recta es completamente horizontal y cuando la recta es completamente vertical de eso vamos a hablar en este vídeo, empecemos Genial, mira que si tú trazas en un plano cartesiano una recta no importa cuál sea, aquí vamos a trazar dos planos cartesianos X, Y y trazamos para cada uno una recta si yo trazo aquí una recta completamente horizontal tiene unos detalles técnicos que hay que tener presente ¿Qué pasa en este punto X? ¿Cuánto vale en Y? ¡Pum! Ese valor ¿Qué pasa para este punto X? ¿Cuánto vale en Y? ¡Pum! Ese valor ¿Qué pasa en este punto X? ¿Cuánto vale en Y? Vale lo mismo en Y entonces una recta completamente horizontal dijimos que la pendiente era igual a 0 ¿Te acuerdas? ¿Qué quiere decir eso? que si la ecuación de una recta recuerda que es Y igual a MX más B si la ecuación de una recta es Y igual a MX más B pero M es 0 porque la pendiente es 0 este término desaparece 0 por X es 0 ¿Y qué te queda? te queda que Y es igual a B ¿Quién es B? el punto de corte con el eje vertical es decir, este valor que está aquí por donde pasa la recta eso sería B ¿Qué quiere decir? que si tú tienes una recta completamente horizontal donde este número por ejemplo es 2 esa recta se escribe Y igual 2 cuando de aquí en adelante tú veas una recta que te digan sea la recta Y igual 2 y tú bueno ya sabes que es una recta horizontal ¿Qué pasa por dónde? por 2 que independientemente del valor de X que tenga su resultado siempre va a ser 2 en el eje Y entonces de esa manera lo conectamos como sería la recta que es completamente horizontal ahora la recta que es vertical tiene una consideración del mismo modo en sentido contrario ¿no? pero vamos a ver en serio la recta va a ser vertical ahora esta recta completamente vertical suponiendo que eso es una recta y suponiendo que está vertical ¿ok? vamos a suponer que aquí hay 90 grados ¿qué consideraciones tiene? primero si nos vamos un momentico a funciones esto no es una función ¿te acuerdas que eso normalmente lo trabajamos con asíntotas? eso no es una función porque es que para ese valor de X mira para este valor de X tiene infinitos resultados en Y porque aquí tú puedes trazar una línea aquí da Y para ese valor de X da este valor en Y para este valor de X da este valor en Y no se puede reescribir de hecho la pendiente de esas rectas que dijimos en el video de pendientes cuando es vertical completamente la pendiente es infinita si tiene pendiente infinita y estas se escriben como Y igual algo estas como se deben escribir si este punto que está aquí es un valor de X siempre todos los valores en Y están relacionados al mismo valor de X vamos a llamar a este valor C ¿te parece? sería que esa recta se representa como X igual C cada vez que a ti te digan la ecuación de la recta y te dicen X igual a un valor ese valor automáticamente es una recta vertical y pasa siempre por allí ahora para mi plano cartesiano sí, el valor de C sería negativo no te preocupes capaz me acá te lo estabas pensando pero estás trazando un valor negativo no importa C puede ser menos 2 entonces vamos a ponerle negativo y ya aquí para este ejemplo X sería entonces igual a menos C si tuvieras una recta de este lado y pasa por el 2 X igual 2 si pasa por el 0 X igual 0 los ejes del plano cartesiano las rectas de allí serían las siguientes con eso cerramos este video el eje Y míralo acá lo voy a escribir acá el eje Y se representa por ser una recta vertical como la recta X igual 0 porque pasa por X igual 0 y el eje X pilas con esto el eje X se representa como la recta Y igual 0 porque ahí tiene altura 0 y vas a pasar siempre por allí con esto cerramos lo que serían las ecuaciones de la recta quería hacer un video dedicado plenamente a estos pilas con rectas horizontales y verticales que hay muchas personas que patinan con esta parte y es necesario tenerlo presente entonces activos con esto el negativo fue por el ejemplo pero la representación de una recta vertical de una recta horizontal aquí la tenemos cuando es vertical X igual a un número cuando es horizontal Y igual a un número ¿te gustó? ¿entendiste? ya sabes lo que tienes que hacer mi gente en epsilonacademy.com no te pierdas la parte práctica cursos prácticos para ti para que engranes la parte conceptual con ejercicios que te voy a explicar ejercicios que tú vas a poder resolver también por ti mismo que los tengo allá dedicados y destinados para toda persona que quiera y con eso vamos a seguir profundizando ahora que vienen las cónicas las secciones cónicas vamos a hablar de rectas de ecuaciones de la circunferencia elipse parábola hipérbola de muchas otras cosas y vamos a ver también cómo se conecta con esto chao ED no 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 Gracias por ver el video.